Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que están locas pa' tirar bien el desmare Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Unas botellas y que tiren buena trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta rolar